El papel del Departamento de Personas y Relaciones Laborales es un papel de facilitador, de tractor, para que el resto de las unidades sigan generando ese impacto y esa cultura inclusiva en todas las áreas de negocio. Es verdad que nosotros hacemos acciones pequeñas, grandes, a lo largo de todo el año, los 365 días, pero por poner algún ejemplo tenemos programas de mejora de empleabilidad para personas con discapacidad, las que les formamos para que luego puedan o quedarse bien en CEPSA con nosotros como empleados o mejorar su empleabilidad para poder acceder a otras empresas. Tenemos planes de afloramiento, planes continuos de formación para la eliminación de esos riesgos inclusivos, creación de esa cultura inclusiva, de esos espacios seguros.